Música Amigos de Veracruz Agropecuario, ¿sabían ustedes que más del 60% de las especies marinas habitan en los arrecifes coralinos? Sin embargo, este dato presenta contrastes y de eso sabe bastante nuestro invitado en esta ocasión. Estamos muy felices de tener la oportunidad de conversar con el doctor Horacio Pérez España, quien es investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. De entrada, doctor, gracias por conversar con nosotros. De esta que entiendo es una de tus pasiones. ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y sí, pues imagínate con este paisaje, pues cualquiera. Cualquiera es feliz porque en el mar la vida es más sabrosa como reza la canción. Y en el mar nosotros quienes amamos y apreciamos este ecosistema, celebramos el trabajo de ustedes como investigadores. Hablemos de los arrecifes coralinos, doctor, de la relevancia. A pesar de este dato que compartíamos, lo cierto es que hay mucho que reflexionar porque el estatus de estos ecosistemas representa cierto riesgo, ¿es correcto? Sí, lamentablemente por todas las actividades humanas está teniendo consecuencias, efectos globales como el calentamiento, la contaminación. La verdad es que a nivel mundial estos ecosistemas representan alrededor del 2% de la superficie y de ese 2% como 40% o más probablemente están en peligro. Y bueno, en Veracruz tenemos la fortuna de tener algunos de los pocos ecosistemas de arrecifes coralinos que hay en el Golfo de México. O sea, tenemos en Florida, tenemos en Flower Garden en Texas, de ahí no hay nada hasta acá en Veracruz, que tenemos a los Tuxlas, Veracruz y Tuxpan y de ahí hasta la sonda de Campeche. Entonces el de Veracruz es el más grande y pues sí, tenemos esa fortuna, como dices, y somos afortunados porque gracias a los arrecifes tenemos muchos servicios como los básicos que uno imagina, que es la pesca, el turismo, pero también yo creo que gracias a los arrecifes se fundó la ciudad de Veracruz. O sea, la zona de Veracruz no cuenta con material para construcción y cuando los españoles llegaron pues ofrecía refugio para sus embarcaciones, ofrecía materia prima para las construcciones y hasta la fecha nos siguen ofreciendo protección contra nortes y vientos muy fuertes. La verdad es que no solo son bonitos sino que son muy útiles. De ahí la relevancia también del trabajo y de la investigación académica de la Universidad Veracruzana en este sistema arrecifal. Pues sí, tenemos en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías un laboratorio enfocado a específicamente estudiar los ecosistemas de arrecifes coralinos y en el cual estudiamos varios aspectos como puede ser contaminación por microplásticos, especies invasoras, el estado que guardan los arrecifes y esto con el fin de saber si las medidas de manejo que se están implementando o si la contaminación que estamos generando está impactando de alguna manera a los arrecifes y a los servicios que los arrecifes prestan. Háblanos de las especies invasoras, doctor. Pues mira, la especie invasora que más ha llamado la atención es el pez león que llegó del Indo-Pacífico a, como siempre, resultado de las actividades humanas aparentemente en Florida, algún acuarista porque son muy bonitos los pez león. Soltó una especie de su pecera al arrecife. Esas especies que ya haciendo más estudios aparentemente no fue una vez, fueron varias veces que soltaron los peces y entonces se fueron extendiendo. Esto empezó a finales de los ochentas y a Veracruz llegó en 2011 y desde entonces ha ido aumentando y ahorita es bien común en los buceos verla. Otra especie es una especie de coral, muy bonita también, coral copa de sol le llaman. Esta especie básicamente habita en sustratos artificiales, es decir, barcos hundidos, plataformas petroleras y está aquí desde hace más de 50 años. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que también está habitando ahora en los arrecifes naturales y esto sí podría ser un problema porque está compitiendo con las especies locales que ya de por sí se encuentran bastante amenazadas por lo que te decía, contaminación, calentamiento y todo esto. Y entonces si le pones un competidor más, pues podría tener algunas consecuencias y ahorita justamente estamos estudiando eso. Y la última especie invasora que acaba de llegar, bueno acaba, se reportó en 2014, es una especie también del Indo-Pacífico, si te fijas las tres han venido de esa zona. Es una especie que aparentemente no tiene mayores daños, es una damisela. También le hemos dado seguimiento junto con investigadores de otros países y aparentemente sigue aumentando. ¿Qué efectos va a tener? No lo sabemos todavía, pero bueno, son las más importantes hasta el momento. ¿Cuál sería finalmente tu llamado, doctor, en ese sentido para quien escucha esta charla en este momento? Bueno, lo que nos hemos percatado en estos 20 años que llevamos estudiando el tema de recifo baracruzano es que mucha gente no sabe que existen los arrecifes. A pesar de la importancia histórica que te menciono, la gente no sabe que existen. Entonces es difícil cuidar algo que desconoces que existe. Entonces primero tienen que conocerlo, una vez que lo conocen visitarlo y una vez que lo visitas te enamoras y ya enamorándote pues ya lo puedes cuidar. Entonces yo creo que lo principal que hace falta es difusión, que la gente sepa que existe, que la gente lo visite y una vez conociendo la importancia yo creo que ya el camino es mucho más fácil. ¡Gracias!